Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os resolvemos otra operación matemática básica. Aquí tenemos 3 menos 3 multiplicado por 2 más 8. Lo que decimos siempre en estas mini operaciones que son un poco más fáciles que otros vídeos. Lo que tenemos que hacer es respetar siempre el orden de prioridades de las operaciones, ¿vale? Sabemos en este caso tenemos sumas, restas y multiplicaciones. Sabemos que antes de sumar y restar tenemos que multiplicar y dividir. Por lo tanto, aquí en este caso lo que tenemos que hacer primero es la multiplicación de 3 por 2, ¿vale? Vamos a dejar este 3 igual y si multiplicamos 3 por 2 nos daría 6 y dejaríamos el menos delante. El más 8 está solo, por lo tanto lo dejamos también igual. A partir de aquí ya tenemos simplemente suma y resta. Aquí lo podemos hacer directamente por orden o podemos primero juntar los positivos, es decir, 3 más 8 y luego restar el 6, ¿vale? Si lo hacemos así 3 más 8 serían 11 y si le restamos el 6 en este caso nos quedaría 5. Por lo tanto el resultado de esta operación sería el A5.